El equipo llega de dos semanas de mucho viaje, de mucho partido, de mucho esfuerzo, pero también de muchas emociones y las últimas muy positivas. Tras el pase de ronda en Eurocup, ahora ya concienciadas con dos días de trabajo que hemos tenido para ir a Guernica a una cancha muy complicada. Es cierto que tenemos en mente todavía las buenas sensaciones del playoff del año pasado, de ese logro, pero este año Guernica está muy bien, tal vez incluso mejor que el año pasado. El partido de la primera vuelta lo conseguimos sacar en la prórroga tras una buena remontada, pero es un baremo del nivel que están mostrando también ellas recién clasificadas para la siguiente ronda Eurocup, así que esperamos un partido durísimo y seguramente igualado. Sí, es cierto que en mente tenemos que mostrar, que no, que puedes preparar para ese cruce que será importante, pero como la preparación ha sido corta, ha sido solo dos días, pues yo creo que el trabajo importante va a ser hacer bien nuestras cosas básicas, jugar con intensidad, recuperar físicamente a las jugadoras e igualar su nivel de dureza. Ellas en su casa, aparte de acierto, están jugando con un nivel de contactos y de velocidad importante. Bueno, pues nos preocupan obviamente el momento de forma de Dietrich, muy acertada desde el lanzamiento exterior y una de las referentes del equipo. La posición de tres con Boitia, que es una jugadora de espacios e intermedios, tanto de tiro como de poste bajo, y una jugadora interior que lleva dos MVP en lo que va de liga, que en la fondeta hizo un auténtico partidazo, como es Milic y que es su referente interior. Aparte de eso, pues sería absurdo no pensar en Guernica como bloque. Ese equipo, con una muy buena filosofía, siempre ha sido un equipo y este año, sumando buenas jugadoras nacionales, con Arrojo, con Nogayeló, con Gaby Ocete, pues tienen todavía mayor potencial. Pues bien, ya ha llevado una semana trabajando con el equipo, ha venido con muy buena predisposición, en lo táctico, pues cogido con pinzas, pero creo que sabremos aprovechar sus virtudes y a ella la veo muy motivada y poco a poco poniéndose al nivel de forma que necesita.